Estén parados un rato, a todos los vecinos que vengan a entregar un panfleto. Estamos haciendo excepciones, sería caso de necesidad, que tengan que ir al médico, el avión sanitario. Son cosas que tenemos que hacer, no podemos ponernos en contra de eso, compañeros. Vamos a hacer ahora que pase, entregar los panfletos a estos autos que están detenidos. 8 y 10, a ver. 8. 8 menos 5, o termina de pasar los autos y cerramos todo de vuelta. ¿Empezamos así? Sí, sí. Buenísimo. Pasan todos estos autos y cerramos todo, todo arriba, nadie al costado del asfalto. Tiene que estar todo arriba del asfalto. Creo que es más o menos así. Y háganle en casa a los delegados de los sectores, así vamos organizando. Gracias. Gracias.